Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque eres mi refugio y fortaleza en los momentos difíciles y un baluarte en tiempos de problemas. Por favor, ayúdame a aferrarme a ti y a la verdad de este maravilloso salmo. Sé que tú eres el único Dios todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. No hay nada que tú no puedas hacer. Por eso en este momento declaro que no hay ningún tipo de obstáculo en mi camino que no lo pueda superar con tu ayuda. Poderoso Dios, dame de tu fuerza para enfrentar los tiempos difíciles. Hoy voy con la confianza de saber que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad y que tu gracia es suficiente para todas las áreas de mi vida en las que me siento débil. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. Estoy convencido que tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tú eres mi amparo y fortaleza. Por tanto, no temeré el mal que otros puedan causarme porque tú me protegerás y defenderás. Tú eres mi abogado justo y bueno. Gracias Señor por cuidar de mí y de los míos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro.